Justamente ayer, Tatiana Clutiaz les decía, colocó este mensaje en video en sus redes sociales. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho condolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano. Hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Clutiaz, ciudadana, nacida en el Estado de Sinaloa, quien vive hoy en el Estado de Nuevo León, y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe.